Tweet mayor que, mayor que matan a monaguillo a balazos en león nota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que matan a monaguillo a balazos en león. Un monaguillo en león murió al recibir un disparo en el pecho. Un monaguillo de la catedral de león murió hoy al recibir un balazo en el pecho, confirmó la iglesia católica. Sándor Dolmus, de 15 años, es la persona que murió a balazos en león. El adolescente era monaguillo en la catedral de león y estaba en Zaragoza cuando ocurrió un ataque armado, precisaron fuentes de la iglesia católica. Dolmus era un activo participante en las protestas contra el gobierno de Nicaragua, confirmó el nuevo diario al revisar el perfil de Facebook del adolescente fallecido. Según la iglesia católica, a Dolmus lo mataron fuerzas paramilitares. Con Dolmus, son hoy en león, pues más temprano se confirmó el deceso a balazos de Gilberto Urroz, en Nagarote. Hoy también murió un joven en Tipitapa, Agustín Mendoza Lira, quien recibió balazos cuando grababa una protesta de cacerolazo. Estos asesinatos ocurren en un día de paro nacional en Nicaragua, que durará 24 horas y terminará a la 11 y 59 de la noche. El ataque en León se suma a los ocurridos, desde ayer, en Mazatepe, cuatro muertos Tipitapa, un muerto, Kino, Tpe, Diriyamba y Managua. También han habido enfrentamientos en Cuapa, la crisis en Nicaragua deja a más de 160 personas muertas, según organismos defensores de los derechos humanos, mañana se instalará en Nicaragua al diálogo. Nacional, para conocer la respuesta que dio el mandatario Daniel Ortega a una propuesta que le entregaron los obispos sobre la agenda de debate, que entre otras cosas incluye la democratización.